Gracias a que tuve dos padres, gocé de la oportunidad de comparar dos puntos de vista, el de un hombre rico contra el de un hombre pobre. Tuve dos padres, uno rico y uno pobre. Uno de ellos tenía una sólida preparación académica y era inteligente. Contaba con un doctorado y cuando estudió la licenciatura, cubrió el equivalente a cuatro años de trabajo en solo dos. Luego ingresó a las universidades Stanford, Chicago y Northwestern para realizar estudios más avanzados, en todos los casos con becas. Mi otro padre no pasó de segundo de secundaria. Ambos tuvieron éxito en sus carreras y trabajaron con ahínco durante toda su vida. Los dos llegaron a recibir ingresos muy sustanciosos. No obstante, uno siempre batalló en el aspecto financiero, mientras que el otro llegó a ser uno de los hombres más adinerados de Hawái. Al morir, uno le heredó decenas de millones de dólares a su familia.